Hemos intentado que la semana sea lo más tranquila posible, bajando un poco las posibles revoluciones emocionales que se pueden tener una vez que consigue ser primero en la liga regular, haciendo ver un poco a todo el mundo que, bueno, lo que ya habíamos fichado, lo que habíamos hablado antes, que era un paso importante pero no definitivo, pues realmente así lo creo. Y hemos tenido una semana con un buen nivel de entrenamiento, con la salvedad de que no hemos podido contar solo, hemos podido contar con José Marco en una sesión en todas las semanas y, bueno, no está en las mejores condiciones, eso evidentemente nos condiciona en el trabajo diario y en la forma de entender el juego, pero, bueno, el resto de la plantilla ha trabajado bien, sin problemas graves y afrontando, pues bueno, yo creo que tiene que afrontarse estos seis partidos que nos quedan con más ilusión que presión para poder llegar a la última jornada con posibilidades de ser primero de liga regular y, si no, con la certeza de que hemos hecho el mejor trabajo posible. Pueden pasar todavía muchas cosas y lo sabemos, somos conscientes, pero también sabemos que estamos en una situación de privilegio y que intentaremos aprovecharla. ¿Tenían entonces miedo de que hubiese demasiado correa la acción en el equipo? Bueno, quizás un poco más fuera del grupo, del equipo, que dentro del vestuario del periodo, yo creo que somos bastante conscientes de que esto puede dar todavía muchas vueltas y que quedan partidos muy complicados, que aunque tenemos un calendario de seis partidos, cuatro en casa y dos fuera, somos bastante más, o hemos sido durante la liga, muy consistentes fuera y un poquito menos en casa y por eso hay que dar un paso hacia adelante, pero bueno, yo creo que estamos bien, o sea, lo mismo que no tenemos miedo, estamos con la seguridad de que estamos haciendo las cosas lo suficientemente bien para poder competir contra cualquiera y eso te da mucha seguridad. ¿Toma con Richard de uno? Sí, claro, no. O sea, que no lo veía toda moda, claro. No, ya incluso cuando estaban José y Guille, en algunos momentos, pues el jugador ha entrenado de uno y bueno, la verdad es que si no hubiéramos tomado la decisión de traer a Richard o un jugador de sus características en este puesto, ahora que esta semana hubiera sido complicado, ¿no? Por la lesión o por la enfermedad de José Marco. Y sí, bueno, el lo hace él se encuentra, es su puesto natural, las cosas como son, y se encuentra muy a gusto. ¿Desconfías en el mundo de Alicante? Sí, sobre todo porque Javi está tercero, o sea, que es que si bien no está jugando al nivel de otras partes de la liga, donde ha jugado un magnífico nivel, bajo testístico, tiene jugadores de mucha calidad, han demostrado que pueden hacerlo muy bien, es un equipo que no es fácil jugar contra ellos porque atrás son muy agresivos, hay que tener una especial atención con sus cambios defensivos, con sus defensas alternativas, hay que estar muy concentrados porque te obliga a pensar cada vez y yo creo que eso puede ser una de las claves, yo creo que tienen un muy buen equipo capaz de ganar y de competir contra cualquiera. Quizás en ataque no están con la soltura, con la viveza que tenían a principios de temporada, pero atrás es un equipo muy soltente. ¿Y tú crees que va a la ventana? Sí, yo creo que sí, porque al final todos los equipos tienen picos y si bien es cierto que a lo mejor Castellón y nosotros hemos sido los que hemos sido más regulares porque no hemos perdido, nosotros no hemos perdido nunca dos partidos seguidos en toda la liga, ellos creo recordar que perdieron contra acampados y perdieron contra nosotros y era la primera vez que lo hacían, o sea que, bueno, estamos siendo regulares, eso te da, a nosotros nos da fuerza, pero yo creo que todavía va a haber sustos, va a haber sustos y sobre todo hay gente que va a llegar de atrás apretando, bueno, el Guadalajara tiene un partido menos y si ganan Tornocha se pone en muy buena situación, o sea que yo todavía no descarto sustos, entre comillas. ¿No ha sido más neógicamente el otro? Si le ganas, Castillo de Saofer casi lo hace. Hombre, ya tendría muy complicado ser el primero de la liga, eso no hay duda y ser el segundo también lo que es déficit, porque serían los partidos que le sacamos más el Vázquez, haberás uno más por las jornadas que quedan, pero bueno, ya digo que hay que estar muy atentos. ¿A la última llegará a ser la última jornada? ¿Tú te quedaste eso? Sí, ahora, si me das el papel de la última jornada. Sí, sí, seguro que sí, porque, bueno, pues sería lo que hemos hablado que podría pasar hasta la final temporada, en el sentido de que, bueno, has llegado a vos cinco jornadas, has ganado, Castellón igual, y llegas a la última jornada en mi casa para intentar el ascenso directo. Mirad demasiado a lo mejor. No, ahora, ahora, ahora no, ahora... No, no, ahora, no, ahora, ahora, no, ahora miro, tenemos mirado a Alicante, hemos visto los errores que cometimos contra Castellón, intentar solucionarlos, y nada más, porque luego hay partidos trampa y eso queda lejísimo todavía. La última partida de la Liga regular me queda muy lento. No, de verdad, es que Baje ni me lo planteo. La jugada esta de Barcelona, en cambio de calendario, me preguntaba ayer, Jorge, que os viene bien, incluso. Bueno, por lo menos no nos viene mal. Ellos nos lo pidieron, nosotros estudiamos la situación, vimos las posibilidades que aunaba todo, el ver cómo podíamos hacer el viaje, si nos resultaba económicamente bien, si deportivamente nos venía bien, en el sentido de que podíamos estar más descansados, porque íbamos en avión. Sí, bueno, todos hicimos alguna otra cábala más, pero bueno, eso no es... Ya lo comentaré, Petit Comité, pero sí, lo pensamos, lo pensamos y creímos que no nos venía mal. De hecho, estamos en una buena dinámica, el juntar otro partido más, realmente no me importa, teniendo en cuenta que es un partido que yo considero muy importante, porque el jugar contra un filial en su casa siempre siempre es querido. Y de ese otro, sobre todo, tuvimos la plantilla, ¿no? También te sé que el mundo debe ser el primer donde... No es necesario que se sirva la plantilla, pero sí que lo tuvimos que tiene los jugadores, que quizás están viviendo el mejor, el momento más importante de la gente. Bueno, yo creo que ellos son conscientes, primero porque hay un... El grupo humano es muy... O sea, la gente está muy unida, y entonces las alegrías se viven un poquito más, con más exclusividad, las tristezas también se sienten un poco más, y yo creo que eso es importante. Yo el otro día cuando terminé el partido y vi la foto que se sacó del banquillo, la gente que estaba ahí unida y metida, metida en la competición desde el banquillo, yo que soy... Será la edad o que soy un sentimental, pero a mí se me pone ahí el nudo en la garganta, y a lo mejor sí, será la edad. Pero sí, soy así. No puedo evitarlo, y se me puso un nudo en la garganta de saber, coño, que la gente que... Yo tengo mucha ilusión que esto siga hacia adelante, pero que toda la gente que está a mi alrededor también la tiene. Entonces, bueno, yo... Pero ellas han controlado la euforia, no es algo así, que ya hayamos echado las campanas al vuelo, no es un gran paso importante. Oye, pues lo de... No, le damos de marco, sí volvió a entrenar el otro día, y ahora tiene una recaída. Sí. Mucho claramente. Claramente, sí. Ha tenido una recaída importante, y ya no va a poder entrenar, tanto de entrenar hoy, ni podrá hacer el tiro mañana, y no sabemos cómo va a hacer el partido. O sea, que no va a tener el papel que ha tenido en los partidos en este lado. No le ve, no le ve. Vamos, al 10 de mes, no creo, no, Javier, creo que le va a costar recuperarse físicamente, que si está, no va a estar al nivel al 100%, ni un alto tanto por ciento, porque está bastante... Está tocado, está teniendo mucha fiebre, está muy débil. Bueno, vamos a ver cómo puede llegar, si puede llegar. Y si no, pues mira, el resto tendrá que dar un paso hasta adelante y tenemos que sacarlo con los que están disponibles. Como cual, digamos, le va a haber más gente, ¿no? Más encastreamos todos, la cara más soledad y también todos los que se ven. ¿No está bueno? Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que siempre hemos presumido que el arraigo social que tenía el club dentro de la ciudad, que eso lleva siendo así desde hace muchos años, y ojalá podamos meter mucha gente en el pabellón, que la gente se vuelva a ilusionar, que vea a un grupo en una categoría que es humilde, entre comillas, pero un grupo que trabaja duro y que lo que quiere es conseguir una meta deportiva importante y que nos ayuden a conseguirla. Ojalá él suba 500, 600 espectadores y si en ese además conseguimos que esa gente entre en el pabellón y por unas causas tan importantes y tan solidarias como las que estamos trabajando, pues estupendo. No he hablado mucho de Marín en cuanto a equipo, o sea, perdón, contra Alicante como equipo y no quiero que penséis que es que no le veo importante a todo el contrario que tiene jugadores de magníficos, magníficos que él. Navaja ya es un jugador contrastado, Méndez es un jugador contrastado, mucha gente joven. Marín, ¿no? ¿Eh? Marín, no hablas de Marín como jugador, ¿no? Ah, bueno. A lo mejor se te ha mezclado ahí. Ah, bueno, si es que hay. Un chico que está hablando muy bien. Ay, no está jugando muy bien, es una de las, es una de las, de las perlas del ACB incluso, yo creo que es una apuesta muy importante del CAI, viene un chico que ha sido, es hijo de un ex jugador del Cáceres que es José Luis González, bueno, tiene Kodi, está jugando a un nivel extraordinario, bueno, yo creo que tiene una plantilla pardina, un jugador que a mí particularmente me gusta y estoy muy cerquita de tenerlo aquí, o sea, a mí me parece que una plantilla, una buena plantilla y con un jugador, un entrenador con mucha ilusión, que es Kuko Kruse, que también en algún momento nos hemos cruzado deportivamente enfrentándonos mucho, pero incluso lo que yo he dicho es que ya estar con el equipo mío y no lo he podido, pues parece un equipo muy interesante. Pero lo que más te lo muere, es que la condición es la que viene y la que necesita como sea el jugador que no más nosotros. No, no, más que yo no necesita gran nadie, ya te lo digo. si los primeros pueden ser el segundo, pero ellos se quedan fuera. No, bueno, se quedan fuera, pero yo creo que ellos están pendientes más ahora del play-off que de la primera posición y nosotros estamos pendientes de la primera posición y de un posible play-off. Entonces, nosotros creo que estamos posibles, bueno, si quieres llamarlo así, igual de necesitados, pero ellos sí, está claro que perder los últimos partidos pues no entraba dentro de sus cálculos y vendrán un poquito más apretados porque se hace un equipo más felix de su vida.